Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa Tu Opina CDN. Este es el espacio que hemos diseñado para que usted se exprese a través de la vía telefónica o por nuestra cuenta en Twitter, usando la etiqueta Tu Opina CDN. Bueno, la ponen ahorita. El director de la Academia Regional Penitenciaria y exdirector del nuevo modelo penitenciario Roberto Santana advierte que los agentes de la cárcel de Najayo, los agentes de la cárcel de Najayo, no permitirán privilegios para los detenidos por el caso Odebrecht que deberán guardar prisión preventiva en ese penal. Roberto Santana advierte que el penal de la victoria, ahí no existe la mínima seguridad para tener a Ángel Rondón detenido y cuestionó que no haya sido enviado a una de las cárceles del nuevo modelo penitenciario. Y más allá de que sean esos los muebles o sean otros mejores o algo parecido, nada que sea así entra al nuevo modelo. Yo le aseguro que para imponer un sistema de privilegios, para imponer un sistema irritante e indigno y corrupto, va a haber que votar a 2.000 BTP. Roberto insiste en que otorgar privilegios a los detenidos por el caso Odebrecht pone en riesgo el nuevo modelo penitenciario. Bueno, saludos, más llamadas, buenas, saludos, el pueblo hablando, el pueblo hablando, dígame, dígame, ¿quién nos habla? José Antonio Méndez, gracias por la sintonía, Carlos de la Rosa, David Bautista, hola, hola, se están cayendo, ven, ven, mira, tú sabes, gracias Alejo. Señor, en el año 2012, se trasladaron reclusos de Najayo y les retiraron sus privilegios, la dirección de prisiones. ¿Me puede interrumpir? No importa, saca al aire, cuando yo esté hablando puede interrumpir. Hubo, ¿sabe que hubo encarcelados de anteriores gobiernos que se beneficiaron de este tipo de privilegios ahí en Najayo? Anderson Romero Carmona, a mí Rafael Pereira, Carlos David Franco, pero hay que buscar nombres sonoros. Vamos a ver, 50 nombres sonoros, 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 Sammy Daguagre, Daguagre, caso Figueroa Agosto, ¿verdad? Cuando estuvo preso Feli Bautista, Simón Lizardo, Pepe Goico, tenían esos privilegios. Sí, porque yo creo que ellos mandaron incluso a hacer unas tuberías, a poner aire, a condición, Pepe Goico, la gente de Leonel, que Hipólito metió preso. Esa gente reconstruyó, a mí me llamaban preso, ay, qué bueno que están esos presos aquí. Ay, qué felicidad, don Fé, me llamaban. ¿En Najayo están contentos? Yo no sé si nadie están contentos, porque ahora con esta remodelación de nuevos modelos, yo supongo que esa cárcel ha cambiado. Sí, pero hubo, al menos en la victoria, los que están cerca de Ángel Rondón van a guisar. De hecho, anoche, los propios presos, los propios, no se dice presos ahora, ¿cómo se le dicen? Internos, los caras internos. El nuevo modelo tiene un término para ellos, internos. En la victoria son reclusos todavía, o presos. Pero ahí en Najayo hay que decirle internos, que si no, tú ofendes. Y, oh, pues, eso no se puede decir así, que eso, que sé yo, es que... Bururum, ¿verdad? Pueden ser ladrones, asesinos, violadores, delincuentes. No, es internos. Porque si no, estás haciéndolo mal. Estás violando, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Bueno, caso es que esa gente estaba muy contenta cuando Félix Bautista, Simón Lizardo, Iván Juez, NG... Toda esa gente que Hipólito mandó para Najayo, estaban presos allá porque cambiaron todo. Porque eso es una posilga. Y así sucesivamente. Entonces, el director de nuevo modelo penitenciario dice que eso busca preservar la seguridad de esos implicados. Todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos con Patricia Dupré, que está en Najayo. Patricia, cuéntanos más. Saludos, muy buenas tardes, Félix. Efectivamente, a casi 48 horas de que el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, dispusiera prisión preventiva para siete de los implicados en el caso Odebrecht, a cumplirse en este modelo de gestión penitenciaria en Najayo Hombres, aún nos mantenemos a la espera de que se produzca el traslado. Sí, de fuentes oficiales, nos manifestaron que podría producirse esta tarde el traslado de los imputados a esta prisión. Y a propósito de ello, tal como manifestaba, el director del nuevo modelo penitenciario rechazó que se les vaya a otorgar privilegios a los nuevos preventivos y que las medidas de seguridad que han establecido son porque se tratan de personas que pueden ser víctimas de cualquier incidente y a quienes hay que preservarles la absoluta integridad. Paniagua, al ser cuestionado sobre los enseres comprados por algunas de las esposas de los siete imputados, presumiblemente para introducirlos en las celdas, dijo que el mobiliario que ingresara al centro está al control de la Procuraduría General de la República. Escuchemos lo que sostuvo al respecto. Que no habrá privilegios en esta institución, no importa quien sea el imputado. Siempre se le va a garantizar su derecho en función de su estatus, de su estado, de su nivel de salud y de su nivel de notoriedad, porque eso requiere también por parte de nosotros atenciones que eviten que puedan ser dañados. Todo el que ha entrado aquí ha sido registrado y todo el que entra aquí, hay vehículos que dirían ustedes que pudieran ser de lujo, que están ahí dentro todavía, pero no son vehículos de funcionarios. Además, se le cuestionó sobre si se les había permitido a familiares la entrada al centro para ver las condiciones en las que estarían sus parientes, porque resultó extraño que vehículos de lujo pudieran acceder y cuyos ocupantes cubrían sus rostros para no ser vistos por la prensa. Hasta ahora el panorama ha sido de completa tranquilidad a esta hora de la tarde, siendo las tres y media. Sí, el único incidente que se ha registrado es que hace unos minutos un agente del DICRIM hirió de bala a un presunto atracador que estaba siendo buscado porque pertenecía a una banda que se dedicaba a estas acciones de manera constante. Nosotros nos mantenemos aquí ampliando detalles de esta información y estamos a la espera del traslado de estos implicados. Mientras es toda la información que tengo por el momento, Victorino, retorno contigo al secto de noticias. Gracias, muchísimas gracias. Y como dices, estaremos permanentemente, señores, alerta, despiertos, bien despiertos y atentos al más mínimo movimiento que es desde el Palacio de Justicia hasta Najayo y la victoria se suscite. Mientras tanto, Samir y la bella Maribel, ahora en Famosos Inságenos. ¡Gracias! ¡Gracias!